Hola, ¿qué hacen chicos y chicas? Aquí Shadow Dark y estamos en juego de armas en Black Ops 2, sí, hace mucho tiempo y estamos con el Pato Quillo, ¿qué ha tenido? Una vez un bolo que viene Muy bien por ti, y con el Oscar Quillo, ¿qué me está cantando el día? Quillo, quillo, me ha matado, quillo Cállate ya Es la dan cara este A ver, o sea, yo no tengo nada en contra de los andaluces, pero del Pato, tío yo tengo todo en contra con los patos A ver, me cago en ti Oscar, pero no me mates O sea, déjame matar que se disipuladamente, vale, así gano A ver, me disparo, me disparo Venga, el Poget Quillo, guau 6-0, quillo Tío, no voy No voy primero ¿Y sabes por qué no voy primero? Porque el Pato me ha matado Quédate, quillo, a la vez un coco, niño No me digas esto Axel, tío, ¿te acuerdas del romp? Es verdad, tío Ese viejo amigo que subió en un solo gameplay Y que desapareció Realmente no, se ha juntado Y ahora subo vídeos por solitario ¿Sí? Sí ¿Sigue subiendo ruido? ¿Qué? Me disparan No te has dado cuenta, tío Pásate por su canal Pues dejaremos su canal en la descripción Venga, algo más de spam Mamá, el negro Algo más de spam Viva el spam Viva el spam Me da mucha rabia Es con niño rata que te encuentras en los comentarios Deja de hacer spam Que no tiene vida social, niño sin amigo Ahí También tiene que dejar el canal del pato en la descripción ¿Cómo era? Su rubio zapatillo Algo así No, no, ahora es ver tránsito Era cuac, 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 cuac Yo, pero no, no mireis No mireis mi canal Porque estoy una liada Me la creí hace cuatro años ¿Eso qué es, tío? Spam in de mi canal O sea, no No, hombre Spam Spam no Usamos tu canal como vía para Publicar O hacer publicidad A los canales de los demás Oscar, la parte de tu tía No hacemos spam Solo hacemos publicidad a demás canales Patito en el país de las porno pesadillas Es que porque esto no viene a Ere Como venga a Ere, tío, hazme un cerillo térmico Te va acordado Es que no gano, tío No gano Es porque eres muy manco La culpa es del Oscar Ando haciendo el tronco ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío, pedazo de... ¿Qué dices, Neandertal? Estoy que eres un Neandertal Que te comas la comida esta cruda Del hambre que... ¿Qué haces? ¿Qué insultos más cursos? Tanta A mí no me digas tanta ¿Qué, guío? ¿Tú tienes un sedo? ¿Qué, guío? ¿Qué más es eso? ¿Qué es el Nata? No es como... Ah, no, es que es un queen Por lo menos Yo tengo... Yo tengo AIMBOT E igual van Y en Menfie Menfie también Pero de eso me queda poco Un poquito de joder ¿Qué hace? ¿Qué haces? 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 A mí me queda joder Tío, qué triste, ¿no? Que voy a terminar el último Y después estoy grabando Y después estoy grabando Y después... Te jodes, tío Lo mato Lo mato Lo mato Porque no juega Bueno, sí juega Pero de todas formas lo mato Y la madre de su tía La paquita esa Yo gano Ganaré Ganaré Y nadie ¿Por qué? Qué tío Es un tío Ven, saluda Que te humillo Ven, saluda Que te humillo Lo mínimo ¡No! Tiene balísticos ¡No! 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 Tío, que me ha ganado No, me humillan, tío Es penoso Yo, yo, que ya voy por la mesa ¿Veces? ¡No! ¡La madre que te trajo! ¡Perderé! Tío, estoy del gueto ¡Humillad a Óscar! ¡Qué haces de tonto! ¡Mantito bazo! ¡La madre! ¡Ah! Tío, ¿qué es esto, tío? Yo se lo veo bazocazo ¡Pero te ganan! Eche un poco penoso, tío Ganaré, ganaré, ganaré ¡Uh! 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 ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Tos veas tomó un colo! Y yo lo último, tío Venga, ya Esto a mí no me gusta A mí de los vídeos Espero que os haya gustado Estos dos payasos Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Y el favorito ¡Humillad a Óscar! 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 ¡Humillad a Óscar!